Cuando la milpa de flores me dijo mi bien amada Tuyos serán mis amores, la cuidas bien de la hilada Tuyos serán mis amores, la cuidas bien de la hilada La cuidaré mucho, mucho, mi linda flor tempranera La cuidaré con el alma, nada importa que me muera La cuidaré con el alma, nada importa que me muera De milpenmilpa vagaré, si se me logra mi maizal Y yo te juro que seré el mero dueño de tu amor De milpenmilpa cantaré Para que viva nuestro amor Amor que alegra el corazón De milpenmilpa cantaré Qué lindo está amaneciendo, ya viene rayando el día No pierdo las esperanzas de ser tuyo, vida mía No pierdo las esperanzas de ser tuyo, vida mía La primavera ha llegado, el plazo ha terminado Ni un frijolito se ha dado Ni un frijolito se ha dado, la milpa me ha defraudado Ni un frijolito se ha dado, la milpa me ha defraudado De milpenmilpa vagaré, si se me logra mi maizal Y yo te juro que seré el mero dueño de tu amor De milpenmilpa cantaré Para que viva nuestro amor Amor que alegra el corazón De milpenmilpa cantaré Vengo a cantarte bien de mi vida Los sentimientos del corazón Me encuentro triste, mi alma está herida Solamente por tu amor Chiquitita de mi vida, prenda de mi corazón Tú no recuerdas la vez primera Cuando mi amor yo te declaré Tú me juraste cosas muy bellas Que de ellas yo me enamoré Pero todas fueron pintadas Porque no me desengañé Eres un tipo muy elegante De cuerpo de rosa, dulce labor Así creí que era fino y blanco Como la nieve del dulce amor Envidia causas a las mujeres Y a los hombres Y a los hombres admiración Si te importuno con mis cantares Dímelo pronto para saber Dímelo pronto para saber Entonces solo Dios y las aves Convencerán a mi padecer Por esos montes donde yo vivo No me volverás a saber No me volverás a saber No me volverás a saber Porque eres bella más que una rosa Porque te quiero tan primorosa Porque te quiero tan primorosa Porque eres linda más que una flor Tienes tus ojos color de cielo Tienes tus trenzas color de sol Felicidades les deseamos a los novios Que se casaron muy felices ante Dios Esa es la ley en este mundo para todos Que el matrimonio nada más lo formen dos Ya están unidos de por vida hasta la muerte Porque el destino a sus corazones unió Y por lo mismo les deseamos buena suerte Su gran cariño uno al otro se lo dio Que vivan los novios que sean muy felices Te deseamos todos la dicha y la paz Que vivan los novios que sean muy felices Que gocen la vida siempre más y más Música También debemos mencionar a los padrinos Que apadrinaron con todo su corazón Que están reunidos familiares y vecinos Brindemos todos por esta gran ocasión Música Que Dios bendiga para siempre en esta vida Al matrimonio que se acaba de casar Música Y en este canto yo les doy mi despedida Y que en el mundo nunca se dejen de amar Música Que vivan los novios que sean muy felices Les deseamos todos la dicha y la paz Que vivan los novios que sean muy felices Que gocen la vida siempre más y más Música 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 Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Música Música Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Música De esos amigos sinceros Música Saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Música 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 Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Que le gusta cooperar Música Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Música 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 Mario Martínez muy noble Un hombre de honestidad Música Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Música Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Música Música Gentes que buscan la paz Y tienen muchos amigos Viven allá en Pandonoma Un pueblito conocido Música A todos pido disculpas Música Ya terminé de cantar Música Estos besos Se compuse De aquel bonito lugar Es Pandonoma Guerrero Nunca te podré olvidar Música 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 Que resuene Que resuene mi trovadora lira Música 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 Es tu talla Es tu tallo de colosal figura Tu modestia de gran moralidad Música 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 Si acrecentas el vir a mi locura Pues lo harás por amores ignorar Tu hermosura para mi singular Música 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 Yo quisiera que tu alma y tu cariño Se filtrasen hablándote por mi Música Te dejarán como una infantil niña Porque te amo con loco frenesí Mi cariño es lo siempre para ti Música Despierta vida mía deja ese sueño Solo te pido que me prestes tu atención Música Pues hace tiempo vida mía que no nos vemos Si tu no me amas es crecido mi dolor Música 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 Allá en las selvas oscuras de la montaña En donde triste me encontraba sin tu amor Música Los pajaritos cantaban muy de mañana No fue posible consolar mi corazón Música Solo al mirar los pajaritos en sus ramas Se acariciaban como Eva con Adán Música Muchos besitos con ternura se brindaban Esos besitos de tu boca y de esperar Música Ya me despido porque no se puede menos Ya me despido te llevo en mi pensamiento Música Nunca me olvides chiquitita de mi vida Que yo de ti no me olvido ni un momento Música Que se reúnan con Primor todas las aves Hagan de cuenta que yo fui su fiel gorreo Música Pues he venido de muy lejos a Ravales Y de regreso ya volví de la misión Música Lejos, muy lejos de otros países he venido Música Y nada más al saludar a sus mercedes Música Hagan recuerdo de aquel tiempo transcurrido Música Cuando gustoso yo me hallaba con ustedes Música Se regocija ciertamente hasta mi pecho De que me junto con mis amigos parciales Música Y tengo gusto que ya volví de regreso Para juntarme con mis bellos cardenales Música Lejos, muy lejos me marché para el oriente Música Tomando el rumbo a esos lugares extranjeros Música Sin olvidar a mi región tierra caliente Sepan sentir pues sabrá Dios y nos veremos Música Al escuchar los pajaritos que gorgeaban En las montañas más sombrías donde me vi Música Como en un sueño a mi se me figuraba A otros amigos que tenía yo por aquí Música Solo deseo que toditos se hayen buenos Que gocen todos de la paz y de la unión Música Música Y honraremos este círculo presente Y brindaremos cariños a la ocasión Música Solo deseo que toditos se hayen buenos Que gocen todos de la paz y de la unión Música Ya me despido porque no se puede menos Música Hasta otro día nos volveremos a ver Música Música Ay me dispensan si he faltado en mi corrido Que yo les canto como pajarito ausente Música Música Ya viene alboreando el día jovencita de mi amor Música Música Levántate vida mía ven a calmar mi dolor Música Mírame tan serenado desde anoche estoy aquí Música Por tu amor ángel amado compadécete de mi Música Al canto de un ruiseñor y los cantores de fama Música Música Me dirás que si o que no clavelito azul celeste Música Tus besos han de ser míos aunque la vida me cueste Música Te encargo que vivas lista porque soy hombre de ley Música 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 Con el corazón herido por el amor de una ingrata Música 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 Que te quise mucho, no podrás negarlo Que mi cariño no supiste amar Te pedí mi vida, sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Yo por confiado le fui a caer Música Grandes sufrimientos dejaste a mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuándo te podré olvidar? Música Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Música Yo por confiado le fui a caer Música Música Que bonito es gozar de la vida Cuando al hombre le sobran quereres Porque el alma de todo se olvida Cuando tiene a su lado mujeres Música Música Es bonito cantarle al destino Animado tomando licor Con canciones, mariachis y vino Se disfruta mejor del amor Música Que bonito es cantar y tomar Pero siempre que sea la buena Unas copas nos hacen llorar Y otras copas nos juran las penas Música Yo mi vida la paso borracho Porque el vino me brinda el placer Pa' arrancarme del fondo del pecho Los recuerdos que agobian mi ser Música Yo no sé si esta vida que llevo Sea delito, pecado o mortal Pero a todos cantando les digo Que así gozo del bien y del mal Música Que bonito es cantar y tomar Pero siempre que sea la buena Unas copas nos hacen llorar Y otras copas nos juran las penas Música Del sefiro en sus alas rumorosas Música Te envió jovencita hermosa esta canción Música Y en ella cual negras maligosas Música Surgen tristes mis ayes de pasión Música Música En el yermo fatídico en que vivo Me consume la duda y neguastío Sin poder encontrar un tenebrío Que aliviar pueda mi penas sombrío Música Mi existencia es un técnico calvario Música Música Un golgota tremendo el recorrido Música Y un amargo vicrasa el funerario Música Y por un triste sendero hoy perdido Música Cuando contemplo tu mágica hermosura Brillante espejo en donde yo me miro Aunque un momento se calma la amargura Que por tu ausencia sufro en este retiro Música Música Sé muy feliz mientras que yo padezco Música Y no me olvides ni cambies a mi amor Música Que si tal vez yo a ti no te merezco Música Dame la muerte te ruego por favor Música Música Lejos de ti mujer idolatrada Me apura un cáliz y así amargante Música Mi alma se halla de pasión la cara Hoy me comparo al errante Samuel Música Yo sin mirarte no puedo ser dichoso Música Porque tú eres mi único placer Música Y en mis tristezas tu recuerdo amoroso Música Disipa un algo mi amargo padecer Música Pues jovencita si tu amor es constante A tu palabra no debes de faltar Oye muy bien las frases de tu amante Que te idolatra con afecto sin igual Música Música Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Música Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedido Música No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo volveré Música Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos Música En el tren de la ausencia me voy En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos Música No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo Donde yo tu recuerdo gané No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Donde yo yo De la ausencia me voy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pienso rendirme, seguiré adelante por este camino. No ha sido tan fácil, me tope con piedras. También con serpientes, pero no me rajo. No les tengo miedo, ya lo he demostrado. En cualquier terreno, siempre me he rifado. Les di mi confianza y se aprovecharon. Y mi inteligencia, también la insultaron. Y no más por eso, ya están enredados. Yo les aseguro que la cajetearon. No soy vengativo, tampoco de pleito. Pero en este caso, tengo que cuidarme. Ya se hicieron muchos, pa' acabar conmigo. No son dos ni tres, la lista es muy grande. Yo les di mi confianza y se aprovecharon. Y mi inteligencia, también la insultaron. Y no más por eso, ya están enredados. Yo les aseguro, yo les aseguro que la cajetearon. No soy vengativo, tampoco de pleito. Pero en este caso, tengo que cuidarme. Ya se hicieron muchos, pa' acabar conmigo. No son dos ni tres, la lista es muy grande.